¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal. No sé si os acordáis de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Bueno, Budokai Tenkaichi 4 o el nuevo videojuego de Budokai Tenkaichi que se anunció hace ya 857 millones de años y que todavía no sabemos nada. Pues hoy traigo información para que vosotros os quedéis tranquilos. Hoy traigo información para que os quedéis tranquilos. Pero a cambio, necesito que le deis al me gusta, al botón de like, ¿Qué? Que no es difícil. Es un botón que tiene un pulgarcito así y así pues le das y apoyas el vídeo, ayudas, te suscribes y estás al tanto y estás enterado de todas las noticias, novedades sobre los videojuegos de Dragon Ball como venimos haciendo desde hace muchísimos años. Así que compañero, no sé qué estás haciendo que no le das ya al botón de like. Además me ayudaría bastante a progresar en el canal. Así que ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no compañero? Darle al botón de like y darle al botón de like, ¿no? Bueno, bien, vamos por partes porque esto os va a gustar bastante, ¿vale? Lo primero me voy a ir al canal de mi querido compañero de Bezanto, que es un crack, ¿vale? Es una eminencia, es una eminencia y vamos a ver el tráiler de Dragon Ball Z Kakarot. Voy a cambiar de panel, ¿vale? Porque estoy aquí con la play encendida. Por cierto, tengo que comentaros una cosa al final del vídeo, quedaros, ¿vale? Porque os tengo que comentar una cosa importante y os necesito a vosotros, a todos aquí, ¿vale? Quedaros, además esta noche creo que habrá directo de GTA Vice City, quedaros porque es importante lo que os tengo que comentar. Vale, vamos a poner esto en pantalla para que lo veáis. Voy a hacerlo un poquito chiquitito, ¿vale? Un poquito chiquito, ¿vale? Aquí, perfecto. Ahí se ve perfectamente, que no se tape el logo. Perfecto, esto es improvisación, ¿vale? Tenemos aquí, como ya estáis viendo, el tráiler del anuncio del Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, que anunciaron... Bueno, un nuevo juego de la saga de Boku Atenkaichi, que anunciaron. Ha habido mucha controversia con esto porque la gente se cree que es un juego como el Ultimate Tenkaichi, pero no tiene nada que ver porque es un videojuego de la saga Budokai Tenkaichi. Si no, no estarían mostrando este gameplay como están mostrando aquí en el canal, compañero. A ver si nos centramos un poquito y dejamos de decir tonterías, ¿vale? Tenemos aquí a Goku, que se está transformando en Super Saiyan, y de repente, ¿vale? Esto es lo que hace saltar las alarmas. No se sabe si va a ser un remake o el Budokai Tenkaichi 4. En cualquier caso, todos los youtubers están hablando de un Tenkaichi 4 como supuesto juego continuación a la saga, ¿vale? Lo ha dicho hasta Grefg, lo ha dicho un montón de gente. No me juzguéis porque ponga Tenkaichi 4. Si no lo es, porque es que algunos nos da. Algunos nos da, ¿vale? No se sabe qué juego es, pero bueno, vamos a suponer que es un Tenkaichi 4. Luego cambiaremos el título, ¿vale, compañero? Pero la noticia es sobre esto, sobre este videojuego de Dragon Ball, que bueno, A New Budokai Tenkaichi Begins, ¿vale? Está en desarrollo y es de la saga del Budokai Tenkaichi. Es decir, o es el Tenkaichi 4, o es el 3 y medio, o es la remasterización de los 3 Tenkaichis, o es el remake del 1. Pero no puede ser el Ultimate Tenkaichi, o el Supreme Tenkaichi, o uno que se inventen así porque sí. Vamos, yo creo que no. Vale, pues esto se anunció hace un montón de tiempo, ¿vale? Y no sabemos noticias al respecto, pero las vamos a saber. Las vamos a saber, las noticias al respecto, y os lo voy a poner aquí en pantalla, ¿vale? Os lo voy a poner aquí en pantalla. Ahora sí que lo voy a hacer grande. ¡Opa! ¿Habéis visto, eh? ¿Habéis flipado? ¿Habéis flipado con lo grande que os he hecho esto? Bien, ¿esto qué es? Me vais a decir, Mark, ¿qué me estás enseñando aquí? ¿Me estás intentando vender la moto? Para nada, compañero. Esto es un evento que se llama, ahora te lo digo, Anime Expo 2023, ¿vale? Anime Expo, es una expo de anime. Dragon Ball es de anime, hasta ahí todo correcto. Tenemos que bajar hacia abajo porque va a haber un montón de paneles. Esto se celebra el 1 de julio, ¿vale? A la hora que es, pues no sé a la hora que es, probablemente yo estaré trabajando, lo haré en diferido, después de que se haya anunciado todo. Y el 1 de julio, a las 4 y 30 pm, ¿vale? Esto va a durar cerca de una hora y poco, ¿vale? Como estáis viendo aquí, 4 y media, 5 y media, una hora y 20, una hora y media, donde Bandai Namco va a sacar un panel, showcase, ¿vale? Un panel, como estáis viendo aquí, ¿vale? Con todas las novedades y actualizaciones del contenido de Dragon Ball. Aquí lo tenéis, que Dragon Ball Super Hype también lo ha dicho, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenéis es que nos van a anunciar paneles, noticias, actualizaciones, novedades. Dijeron que iban a anunciar pronto más novedades de la serie de Dragon Ball Tenkaichi, con lo cual es este panel o nos vamos ya a la Comic Con. He subido un vídeo sobre la Comic Con hace poco. He subido un vídeo sobre novedades y noticias de Dragon Ball Xenoverse 2. Podría encajar perfectamente también un nuevo videojuego de la saga Budokai Tenkaichi, ¿vale? A mí me gustaría que lanzasen un nuevo videojuego y también hiciesen una remasterización, pero yo creo que eso es mucho pedir, como hicieron con el Budokai HD Collection. El Tenkaichi HD Collection yo creo que estaría bastante bien, pero creo que eso no va a suceder y nos vamos a tener que comer los mocos, ¿vale? Entonces lo único que vamos a tener es el, a lo mejor algún anuncio, alguna novedad. Hombre, en el Showcase de 2023 de Bandai Nanko tiene que salir algo de Tenkaichi. Si no es 100%, 80%, ¿vale? Porque es el juego de cara al futuro. También veremos a lo mejor el Naruto Ultimate Ninja Connection, no sé cómo se llame, que lo vamos a jugar al canal. Es el primer juego de Naruto que voy a jugar seriamente porque creo que merece la pena. Y me está gustando, aunque los más fans de la saga están diciendo que es como un pupurri de los Ultimate Ninja Storm 1, 2, 3, 4 juntos. No los he jugado, así que buen momento para jugarlos en el canal. Y ahora sí, no cagarla como hice con aquel vídeo, ¿no? Entonces, el 1 de julio va a haber un panel de noticias de Bandai Nanko. Esperemos que salga algo, no una fecha, pero algo un poco más tangible de lo que es el Budokai Tenkaichi, el nuevo juego de Budokai Tenkaichi, que yo creo que va a ser el 4, no lo sé, yo creo que va a ser el 4, y creo que estaría bastante bien. Esto es lo que tenemos como noticia. Yo creo que va a haber noticia de Budokai Tenkaichi 4, como estoy comentando. Creo que va a haber algo aquí, si no, en el Anime Expo, en la Comic Con. En la Comic Con puede haber algo. En la Comic Con va a haber un panel especial de Dragon Ball. Ya sabéis que, al igual que yo con el Xenoverse 3, hay mucha gente que está pensando en la serie del anime, que vuelva al anime. No sé, a lo mejor nos sorprenden. Podría ser. Ya no hablo de un Xenoverse 3 ni nada, pero sí que nos pueden sorprender con algo del estilo, que yo creo que podría estar bastante, bastante bien. Pues entonces vamos a estar atentos al canal, por eso es importante que activéis la campanita, que me sigáis, que os suscribáis, que me sigáis en Twitter e Instagram. Y ahora voy a dar paso, como vengo haciendo en algunos vídeos, voy a dar paso a lo que os quiero comentar, ahora que tengo toda vuestra atención, que es importante, porque os quiero comentar algo bastante importante, y es lo siguiente. Como ya sabéis, he estado unas semanas, una temporada, que no he estado muy activo en el canal, ahora volvemos a estar activos, volvemos a estar concentrados, y ya sabéis que yo soy de hacer canales secundarios como el que se hace un bocadillo, ¿vale? O sea, es decir, yo ya no sé cuántos canales secundarios tengo. Todo eso se ha acabado. Nos vamos a centrar en un único y exclusivo canal, que es este. Subiré contenido de Dragon Ball, pero también subiré otros videojuegos. Probablemente lo haga en directo, porque es donde más puedo interactuar con vosotros. Ahora, por ejemplo, me apetece jugar al GTA Vice City, probablemente juegue al GTA Vice City en directo, lo haga con vosotros, y si me gusta la serie, lo compacte todo y lo suba en formato longplay, un vídeo de 9 horas jugando al GTA Vice City, ¿vale? Y mientras disfrutaremos de los directos, así con el Spider-Man, así con un montón de juegos que voy a hacer aquí en el canal. Ya sabéis que este canal es de videojuegos, y quiero enseñaros y mostraros esa parte de mí. Luego están los viajes, porque este año, esta temporada, me voy a dedicar a viajar, me voy a pegar el gusto de viajar. Y uno de los sitios es Estados Unidos, que es el lugar de mi corazón donde yo sé que voy a acabar finalmente. Estoy en conversaciones con un compañero, para ir a verlo a Miami, para ver algunas cosas. Que suba algún blog, lo haré aquí, en este canal también, ¿vale? Que voy con la reforma de la casa. Ahora tenía una persona que me iba a ayudar a cambiar el suelo, pues ahora ya no la tengo. Entonces, pues ya miraré cómo cambio el suelo, cómo lo arranco, cómo llamo a alguien para cambiarme el suelo. Todo eso lo voy a ir grabando, todo ese proceso lo voy a ir grabando, y os lo voy a ir mostrando en formato blog. Todo va a estar en el canal, o sea, es decir, ya no van a haber canales secundarios, ni va a haber nada. Ahora, ¿con qué me voy a quedar? Con este canal, que es el principal, con el canal de Twitch, por si acaso, con Twitter y con Instagram. Quiero hacer hincapié en Instagram, porque Instagram es una plataforma que me gusta, pero subo contenido privado, de mi vida personal. Fotos con amigos, con amigas, voy a darle un cambio a Instagram completamente grande, así que recomiendo que me sigáis en Instagram, ¿vale? Me haría mucha ilusión, las últimas publicaciones pues estáis dando bastantes me gustas, bastantes likes, os están gustando, y eso a mí me está gustando bastante. Así que si podéis ir a darle un me gusta a las publicaciones y a seguirme en Instagram, también ayudaría mucho. Y nos vamos a quedar con eso, ya sabéis que yo no me gano la vida de YouTube, pero es un hobby que yo tengo, un pasatiempo que he vuelto a recuperar como energía, y quiero que me veáis jugando a videojuegos, que es lo que hay. Subiremos vídeos de Dragon Ball, pero haremos directos de videojuegos, y lo haremos todo en un mismo canal, así no tenéis que ir a buscar cosas ni cosas raras. ¿Que me voy a Twitch a hacer algún directo de algo diferente? Pues ya os avisaría por Twitter, para eso me tenéis que seguir en Twitter, o en Instagram. ¿Que me voy a otro sitio? De momento no me voy a ir a otra plataforma, pero me quedo con este canal principal, y luego me quedaré con el canal de Twitch, Instagram y Twitter. Y a partir de ahí pues vendrán las sorpresas, vendrán las cosas, vendrán las aventuras, y vendrá todo lo que tenga que venir en mi vida y en el canal. He decidido unificarlo todo, centrarme, aclarar las cosas, y deciros que voy a estar más activo en el canal, he recuperado la ilusión, he recuperado la alegría, he recuperado la motivación, me han dado la motivación. Yo siempre busco ese punto de motivación y la he encontrado. Hay que saber transformar el rencor, el odio en motivación para seguir creciendo y transformarlo en algo positivo para hacerte más grande, para desarrollarte y evolucionar tanto a nivel mental como a nivel físico, porque estamos también en el gimnasio, a lo mejor algún vídeo de ejercicio también os muestro, y poquito más. Quería hablar con vosotros seriamente. Quien me quiera seguir, oye, que me siga, que estéis suscritos, que active la campanita. Quien no me quiera seguir, no pasa nada compañero, tú por tu lado, yo por el mío, ya somos adultos, somos mayores, y voy a darle un nuevo vuelco al canal porque creo que se lo merece y hay que reconstruir todo esto. Gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Nosotros nos vemos muy pronto aquí en el canal, espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscribiros, Twitter, Instagram, seguidme en Instagram, seguidme en Instagram para más cositas. Y nada, Saiyans, hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!